¿Qué dice mi gente cómo está? En esta oportunidad estamos con... Scarlett Que estará el día de ahora Bueno, no olvides regalarme un like Activar la campanita, poner aquí en todas Y comenzamos con el video La mejor parodia de Lionel Messi con el presidente del PSG Le doblaron la voz al argentino Y seguro te sacará una lágrima pero de la risa Tras la rueda de prensa de La Pulga Un canal de TikTok lo hizo parodia a este suceso El cual te presentamos a continuación Bueno, buenas tardes a todos Los quiero saludar Decirles que estoy contento Por más que tenga que responder lo que dijo este Que no entendí nada Así que más o menos acá tengo un machete escrito Que dice palabra en francés Pero ponerle yo sé decir oui oui Así que tenga cuidado lo que me pregunta Porque le voy a responder eso Así que nada Contento porque siempre fue el sueño estar acá Y jugaba siempre a la play con el PSG Se lo decía siempre a Nelly Así que nada Ahora queda meter eso a gira Que él siempre hace acá Que siempre le manda fotos Y nada Tonella va a estar medio enojada Pero le vamos a meter cachenga Del Milan pasó a firmar con el Chelsea Lukaku se convirtió en el nuevo refuerzo de los Blues El delantero belga Lukaku Clave para el título del Inter de Milan En la temporada anterior En la Serie A Se convirtió este jueves en nuevo jugador del Chelsea Por las próximas cinco temporadas Según lo anunció el club londinense Lukaku vuelve al Chelsea Donde ya jugó entre 2011 y 2014 El abrazo de Sergio Ramos con Lionel Messi De ser rivales con el Real Madrid y el FC Barcelona Ahora comparten el Camerino con el PSG Durante el primer día de entrenamientos El español le dio la bienvenida al argentino Donde compartieron un momento de camaradería Además que la pulga saludó A varios referentes como lo son Kylian Mbappé, Keylor Navas, Ángel Di María Entre otros Quiere volver al Cup No para jugar contra el FC Barcelona Lionel Messi y sus palabras para el cuadro catalán Tras haber firmado para los parisinos La pulga comentó que le gustaría volver a jugar en el Camp Nou Pero ahora contra el FC Barcelona El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz Recibió este jueves 12 de agosto de 2021 La bicicleta dorada de Pinarecho F Diseñada exclusivamente para la locomotora del Carchi Tras ganar la medalla de oro En la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Tras la medalla de oro En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 El equipo INEOS le preparó una bienvenida La bicicleta dorada El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz Recibió este jueves 12 de agosto de 2021 La bicicleta dorada de Pinarecho F Diseñada exclusivamente para la locomotora del Carchi Tras ganar la medalla de oro En la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Tremendo homenaje para Richard Carapaz El equipo INEOS hizo gesto con el ecuatoriano Tras la medalla de oro En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 El equipo INEOS le preparó una bienvenida Donde lo felicitaron por este logro Fuerte aplauso para el campeón olímpico Richard Carapaz Bueno, Richard, la verdad es que hace mucha ilusión, ¿no? Verte aquí como campeón olímpico, ¿eh? Con esta bicicleta especial El año pasado ya hiciste un carrerón aquí, ¿no? Tenemos muchas ganas de volverte a ver Ya sabes que nos gusta, ¿eh? Tu raza, tu manera de correr Sí, bueno, más que nada muy contento, ¿no? De volver aquí a España, sobre todo Que me gusta mucho Tuve la oportunidad de ser neoprofesional aquí Y, bueno, ¿no? Muy emocionado de estar en una vuelta más Y, sobre todo, pues, luciendo los nuevos colores, ¿no? De ser campeón olímpico Que para mí es un orgullo Y, sobre todo, algo que me da un poco más de confianza para esta carrera Pero vienes realmente con ganas Como el año pasado nos hiciste disfrutar Yo muchas veces le digo a Pedro que el duelo aquel de Moncalvillo contigo y Roglic Fíjate que ya llevo años en esto y lo tengo grabado en la cabeza Sí, bueno, no, al final he tenido una larga temporada Y estaba dentro de los planes de hacer vuelta Así que, bueno, todo lo que venga ahora es ganancia Confirmados los horarios de la triple fecha de eliminatorias en septiembre La tricolor y sus difíciles rivales La Confederación Sudamericana de Fútbol, Comebol Confirmó este jueves los días y horarios de los partidos de la tricolor En la triple jornada de eliminatorias en septiembre Según informó la Federación Ecuadoriana de Fútbol Ecuador recibirá a Paraguay y Chile en las fechas 9 y 6 Mientras que visitará a Uruguay en la jornada 10 De acuerdo al reporte de la FEV Así se jugarán los encuentros de clasificación a Qatar 2022 Fecha 9, Ecuador vs Paraguay Este jueves 2 de septiembre a las 16 horas Fecha 6, Ecuador vs Chile Este domingo 5 a las 16 horas Y la fecha 10, Uruguay vs Ecuador Este jueves 9 de septiembre 17 con 30 Agónico triunfo por Copa Sudamericana Liga de Quito vence 1 por 0 a Atlético Paranaense Y mantiene la ventaja para la vuelta de cuartos El joven atacante, Yorcae Reasco Volvió a demostrar su capacidad dentro del área Y con un disparo cruzado sobre el final del partido Permitió a Liga de Quito vencer 1 por 0 a Atlético Paranaense de Brasil Este jueves en el estadio Rodrigo Paz En encuentro de ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana Reasco que ya salvó a los salvos con un golazo en el último fin de semana Contra Universidad Católica en Liga Pro Aprovechó un pase al área y sobre la marca de un defensor Remató con su pierna derecha para cruzar el balón Y superar al portero a los 86 minutos Los salvos que en el primer tiempo generaron varias aproximaciones con variantes ofensivas Obtienen mínima ventaja y dan el primer paso rumbo a las semifinales del torneo internacional La revancha se jugará el próximo jueves en Brasil 17'15 hora de Ecuador Los demás resultados Rosario Central 3 Red Bull Bragantino 4 Sporting Cristal 1 Peñarol 3 Y Santos 2 Libertad 1 Estuvo poco de dar un nuevo maracanazo Barcelona empató de visitante ante Fluminense Barcelona estuvo muy cerca de imponerse este jueves en el estadio Maracaná Pero sobre el final Fluminense empató para establecer un definitivo 2 por 2 En partido de ida por los cuartos de final de Copa Libertadores Gabriel Teixeira a los 26 adelantó a los locales al aprovechar un error del portero Javier Burray Que se chocó con el defensor William Riveros en un tiro libre Y en el rebote definió a placer Los amarillos igualaron con Adonis Preciado a los 69 Al definir con certero cabezazo tras el centro de Manuel Martínez El propio argentino posteriormente salió expulsado a los 77 por doble amarilla Pese a quedarse con 10 jugadores El club ecuatoriano no renunció al ataque Y le dio vuelta al marcador con un penal de Gabriel Cortés a los 88 Tras una falta sobre Carlos Garcés Los brasileños respondieron en el tiempo de reposición Y también de penal igualaron con el lanzamiento de Fred a los 95 En acción previa, Bayron Castillo impactó a Abel Hernández en su intento de rechazar el esférico La revancha, donde Barcelona tiene ventaja por los goles en condición de visitantes El cual se disputará este próximo jueves 19'30 en el Estadio Monumental Los demás resultados Sao Paulo empató 1 por 1 ante Palmeiras Olimpia cayó como local goleado 4 por 1 ante Flamengo Y River Plate perdió como local 1 por 0 ante Atlético Mineiro Lo que no viste de Copa Libertadores y Sudamericano Aquí te lo contamos Cuando la suerte no juega de tu lado Pese a que tenía todo para anotar el gol El delantero de Liga de Quito Terminó desestabilizándose Y se perdió de marcar el tanto contra Atlético Paranaense Como jugar en el barrio La excelente salida de Matías Zunino con Ezequiel Piovi Quienes tuvieron el control ante los brasileños Humilló a tres jugadores de Fluminense La magnífica jugada de Manuel Martínez Que dejó sin reacción a los brasileños Tremendo túnel de Damián Díaz contra el brasileño El Quito volvió a hacer lo que quiso Pero ahora contra Fluminense Durante el partido de cuartos de final de Copa Libertadores El argentino ecuatoriano volvió a humillar al rival Donde esta vez fue el volante de Fluminense Que tras el caño se quedó sin reacción Volvió a ser titular con el CSK Sofía Jordi Caicedo y su buen momento con el cuadro de Bulgaria El delantero ecuatoriano Jordi Caicedo Autó como titular este jueves en el empate del CSK Sofía En condición de visitante frente a los Igec de Croacia 1x1 Resultado que le permitió al equipo búlgaro Avanzar con Global 5x3 en los playoffs de la UEFA Conference League Caicedo que marcó y asistió en el triunfo 4x2 de la Ida Conservó su condición de estelar para la revancha en territorio croata Usted es un mentiroso Nassim Neme le contestó a las declaraciones del presidente de la república Guillermo Lazo El directivo de Emelec confirmó que todo es mentira El Club Sport Emelec por medio de una carta firmada por el presidente Nassim Neme Respondió este jueves al presidente de Ecuador Guillermo Lazo Sobre el crédito otorgado por parte del Banco del Pacífico La reacción se presenta luego de que Lazo califique como un acto de corrupción Que en el gobierno de Rafael Correa se entregó un crédito desde un banco público A ese equipo de fútbol que nunca lo pagan A lo cual calificó de mentira Las palabras del presidente de la república Guillermo Lazo Ya que Nassim Neme comentó que Emelec es un equipo transparente y sin actos de corrupción Hemos sido señalados injustamente por información equivocada Sabemos que es una persona respetuosa en sus intervenciones El Club Sport Emelec es una institución transparente y de puertas abiertas Específicamente para la presidencia de la república Cuente con nuestro club para trabajar por una mejor sociedad Siempre con la verdad por delante Si fuese necesario ampliar la información presentada a usted o a quien usted determine Estaremos listos para hacerlo se expresa en el comunicado Si no convoca a Bayron Castillo la tricolor no clasificará al mundial El abogado Roberto Bonafon comentó respecto al ecuatoriano Mediante el programa Esto es Fútbol El panelista manifestó que Gustavo Alfaro deberá convocar a lateral derecho de Barcelona Ya que de no hacerlo Ecuador podría estarse despidiendo del mundial Este programa queda grabadito y lo estoy diciendo antes de los tres partidos Ecuador necesita de Castillo Necesita de Castillo Nos vamos la vida en estos tres partidos Hablas de Bayron Castillo De Castillo, el de Barcelona, necesita Porque es un jugador que le actúa en tres funciones Multiuso Arranca de lateral, cruza la mitad de la cancha A veces win, a veces extremo y a veces interior Y esta clase de partidos, auténtica lo digo antes Necesita de jugadores reboteros Él es un jugador de segunda jugada Hay momentos que el partido entre Paraguay Nosotros no vamos a poder tocar y tocar la pelota Vamos a jugar largo, segunda jugada Rebote Y Castillo es un experto para aquello Si no convocan a Castillo les va a doler Ojo, en esa zona han probado a Perlaza, Ángelo y un montón más Y a Hurtado Y a Hurtado ¿Qué cuesta Castillo? Y por el otro lado, Pineda Pineda y Castillo son laterales largos Y esta clase de los tres partidos necesitamos laterales largos, profundos Que ganen la última raya No siempre Que antes de ganar la última raya Antes de llegar a los 25 metros Se corten hacia el interior Ambos tienen remate a puerta Ojo, lo que más escasea en Ecuador Es la facilidad para invocar Después de todo lo que se trabajó en la mitad de la cancha El fútbol es obra inconclusa Cuando el 9 no tiene gol Y el 9, a ver El gol no es exclusividad del 9 tampoco Pero si tenemos un medio campo Laterales, extremos que dan amplitud Pueden llegar a la segunda jugada Señores ante Paraguay Es necesario Atenti Cualquier lesión, expulsión Vamos a mirar a la banca y decir No está Castillo Que para mí es el mejor lateral que tiene el fútbol ecuatoriano Y no está Pineda Que es el mejor lateral por el otro lado que tiene el fútbol ecuatoriano Atenti No enciendo luces de alarma Simplemente estoy con la fuerza y la razón La mejor noticia de la tricolor que alegrará a todos los ecuatorianos La federación solicitó al COE Nacional La habilitación de público para la triple fecha de eliminatorias en septiembre Ecuagola ha podido conocer esta tarde que La federación ecuatoriana de fútbol realizó el pedido al COE Nacional Para aprobar la presencia de público del estadio para los partidos de eliminatorias con la selección nacional Recordemos que la trip medirá de local a Paraguay el 2 de septiembre Y luego también recibirá a Chile el 5 de septiembre Para finalmente visitar a Uruguay el 9 de septiembre en la conclusión de la triple jornada También cabe recalcar que el presidente del COE Nacional Juan Zapata ha expresado anteriormente Que la vuelta de público al fútbol ecuatoriano está cerca Y que los hinchas deben tener paciencia Mario Pineda lo noqueó al brasileño Por más que quiso quitarle el balón El jugador de Fluminense no pudo ante el lateral izquierdo Por más que intentó quitarle el balón El ecuatoriano siempre estuvo firme Y no dejó que le roben el esférico Motivo a esto el juez de línea Alzó su banderola Consecuencia a la falta cometida por el jugador de Fluminense Bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy No olvides regalarme un super like Y dejar más en los comentarios como te pareció el video Nos vemos en una próxima oportunidad mis cracks Y chao Pese a que es uno de los mejores jugadores que tiene Barcelona En esta ocasión Bayron Castillo fue el responsable del tiro penal para Fluminense Y con esto que llegue el empate 2x2 Donde mediante esta acción Fred marcó para los suyos Recordar que Barcelona de empatar 0x0 en el encuentro de vuelta Clasificará a semis de Copa Libertadores Patada lo canicace por Bayron Castillo El ecuatoriano y su peculiar jugada previo al penal de Fluminense En esta ocasión 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 En esta ocasión